Pero bueno, es que eres, eres un terremoto, ven aquí, ven Es un terremoto, miren Como sube la escalera, baja la escalera Oye Aquí Aquí Es un terremoto, mira que tiene Aquí Aquí Oye 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 ¿Qué? Sí, te está preparando el biberón Te lo está preparando Hola ¿Qué tal? Un poco se duerme con este Vente, ven Vente, ven Vente Vente Corre, corre, está ahí papi, corre Uy, 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 uy Que ha escuchado el biberón Ay, uy, 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 uy Ay, le he puesto el flash No le tiene que haber puesto el flash Respira un poco Sí, sí Madre mía Es un puro terremoto